Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que estáis a punto de escuchar no es un entre cómics normal, sino una selección y edición, bastante espartana, todo hay que decirlo, de los audios de los podcasts del mes pasado. En caso de que os perdierais alguno, o simplemente queráis poneros al día con los TVOs más relevantes o que más nos han gustado durante las últimas semanas, este es vuestro podcast. DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Repaso mensual Vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia con un TVO de Marvel que se titula Black Panther. Número uno, no es ninguna novedad el que haya una colección de Pantera Negra, porque ya ha tenido sus colecciones con anterioridad, Pero bueno, oye, lo volvemos a tener aquí. Otra vez. Es oportunista porque película, pero bueno, es inevitable y es uno de esos vengadores al que normalmente no se le suele dar la cancha que tal vez merece. Curiosamente, el cómic me ha parecido que es realmente bueno y el personaje me importa una mierda. Es uno de los personajes que menos me interesa del universo Marvel en general, de cualquiera de los más conocidos y llamativos. Y el cómic me ha encantado, con lo cual estoy en una situación de conflicto. Bueno, vamos a decir los autores también. El guionista es Tane Hisi Coates y el dibujante es Brian Stelfreeze, que tiene uno de los mejores apellidos que me he encontrado yo jamás. Es decir, parece directamente sacado de, no sé, de la Guerra de las Galaxias o de Dragon Ball. O sea, es Stelfreeze. O incluso podría ser también de los Transformers. Quiero decir, Stelfreeze. Pues, perfecto, vaya. Al margen de estas cosas, a mí el TVO me ha gustado, pero tampoco no me ha apasionado. Sospecho que te ha cargado un poquito la prosa igual. Es bastante florido el TVO en su apartado literalmente más literario. No tanto en eso, sino el tono general, la idea general que hay detrás del TVO de, bueno, te vamos a contar esta historia de, bueno, pues Pantera Negra, el personaje que es también un rey, pero es también un superhéroe y tiene que poner orden. Básicamente, el TVO parece que va de Pantera Negra, tiene que poner orden en su país. Porque esto se está convirtiendo en una casa de citas. Y no puede ser. Entonces, tienes unas responsabilidades y tienes unos poderes. Así que, a ver si se te nota. Hubiese preferido un acercamiento un poquito más simple, un poco más sencillo, un poco más honesto, un poco más, no sé, directo, quizá. Personal, tal vez. Sí. Bueno, a ver, es un reino sumido en una guerra muy loca, con un follón interno del carajo, en el cual Pantera Negra sale relativamente poco. Y ciertas apuestas personales no quedan del todo claras hasta el final. Entonces, bueno, tal vez por eso me ha gustado. Aparte porque está bien escrito, está bien dibujado y, joder, el color de Lauro Martín. Sale poco ese personaje que tanto me molesta, que es el personaje titular. Es que a mí el personaje sí me interesa. Nunca lo he leído, quiero decir, no he seguido ninguna de sus colecciones, cosa que la gente dirá, bueno, oye, o sea, quiero decir, te gusta el personaje pero no has leído nunca ninguna de sus colecciones. Es como eso, sí, fan de baja intensidad, ¿no? Eso es, sí, es un personaje que cuando lo veo me resulta sencillo. Pues, por ejemplo, me gusta cuando lo leo en los Ultimates ahora, ¿no? Por ejemplo, es como, bien, es esa figura del Batman del universo Marvel, entre comillas. Correcto, exacto, sí, ahí es donde deriva una parte de mi problema. Es un tío que con planes dentro de planes y con tecnología y con mucho cerebro para la estrategia y tal y cual. Sí, toda la plot armor del universo. Me resulta un personaje atractivo en ese sentido, pero todo este rollo de, entre comillas, rebajarlo a cuestiones un poquito más pedestres. Hombre, a ver, sí que, a ver, yo no diría tanto como rebajarlo. Estamos hablando de que tiene que encargarse de una guerra civil muy loca en su reino súper loco de ciencia ficción. Entonces, rebajarlo, rebajarlo. Pero no hay mucha ciencia ficción en este TVO. Hombre, no sé, hay naves raras, rayos, láser, armaduras que te dan poderes. Sí, pero no está bien. Quiero decir, a mí siempre me ha gustado ese enfoque de Wakanda, yo qué sé, pues creo que tenía tres viñetas en todo Civil War, Wakanda. Cuando va Red Richards a visitarlo y tal, dice, jo, siempre me ha encantado esto, ¿no? O sea, esta selva sin mosquitos, súper avanzada, rodado de edificios súper molones y tal y cual. No, no me ha acabado de enganchar el tono del TVO. No sé por qué. No sé por qué. A mí me gustan sobre todo los intercambios de diálogo entre los personajes, incluso algunas secciones de monólogo interno del protagonista. Están bien estructuradas, tienen su atractivo, están muy bien dosificados a lo largo de la historia. O sea, el propio conflicto como tal, tal vez me interesa menos y el protagonista entre poco y nada. Entonces, pues tengo un problema. Pero me ha sorprendido porque pese a entrar muy hater al TVO, muy, oh, un TV de Pantera Negra, como lo odio, no me va a gustar nada y tal. Me ha parecido un cómic que está muy bien hecho y muy entretenido. Con lo cual, tal vez pese a salvar las distancias de otras caracterizaciones previas, supongo que a los fans de Pantera Negra les gustará. Supongo, aquí es mucho hablar porque tampoco tengo ni puñetera idea de qué les atrae a los fans de Batman a este TVO, a este personaje. Pero a mí me ha gustado. Me parece que es muy fluido, aunque en ocasiones ya he dicho que se pone un poquito excesivamente florido. Intenta buscar más una elegancia estructural en algunos momentos, sobre todo de monólogo interno, de mira qué bonito me ha quedado este discursazo y tal, más que realmente de que quede natural o de que fluya mejor. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo muy claro cuál es la voz de Pantera Negra como personaje. Así como hay otros personajes que tengo, por lecturas pasadas y por experiencia y tal, ya un poco la idea, muy claro cómo son y más o menos cómo se comunican, cómo hablan, cómo piensan, en el caso de que piensen, me refiero a que muestre el TVO vaya, sus pensamientos. En este caso, me resulta todo un poquito artificial, un poquito, mira, qué... Y es como, pero si al final lo que estás diciendo es, hay que parar a estos cabrones. O sea, hay que decir, pero, pero, me paso tres páginas aquí con... A ver, es muy florido. Sirve para sustentar parte de ese conflicto que comentabas de, bueno, es que es un rey, pero bueno, hay movidas políticas de por medio y no tiene el poder que tenía antaño, pero también es un superhéroe, pero... Todos esos conflictos supongo que en ocasiones se transmiten mejor y en otras peor en las páginas del TVO. Entonces, de ahí un poquito la inconsistencia. Y me pirraría por un thriller político con este tío, quiero decir, realmente por una historia donde el gancho de la historia sea esas maniobras políticas que le están haciendo para intentar joderle y él tiene que intentar descubrir y tal y cual, en vez de pues salgo y le pateo a algo. Pero es que luego, a ver, el problema de pretender hacer una historia de ese tipo con Pantera Negra es que, ¿sabes? Que en cualquier momento puede aplicarle Batman a sus problemas. Quiero decir, puede ser súper listo o puede ser súper ágil o puede súper pegarle a la gente o puede tener súper tecnología que haga trampas. Es que, es decir, le puedo hacer tantas trampas a la trama que pretender que cualquier problema en el que esté metido Pantera Negra sea sólo un duelo de ingenios es imposible. Es imposible porque, a diferencia de verte las, yo que sé, con Iron Man, por ejemplo, que es súper listo y que tiene sus súper armaduras chetas, pero el tío es más tonto que la hostia para mil cosas, pues tú tienes un montón de debilidades que puedes aprovechar. En el caso de Pantera Negra, demasiado Batman en sus caracterizaciones habituales. Bueno, pues para eso estás haciendo una colección desde el número uno, para intentar demostrar cuál es tu visión del personaje, de la persona, no del superhéroe. Yo ya he dicho que me ha gustado, pese a que el personaje en principio me atraiga menos tres, totalmente negativo. Ya veremos cuando salga más en TVOs posteriores, en números posteriores, supongo que saldrá más, digo yo, qué tal funciona para mí. Pero, bueno. Y cuanto más hablamos, más claro me queda que el problema principal que tengo con este TVO es que no me creo esta Wakanda. Sí, es el propio setting. Sí, no me la creo en absoluto. Bastante, bastante raro. No sé, me ha resultado, me ha resultado chocante. Como no soy fan del protagonista, tampoco soy fan del lugar en sí mismo, no lo he, no lo conozco tanto. Me ha parecido muy loco, muy alocado. Un lugar bastante más complejo de, claro, evidentemente el conocimiento que yo tenía y eso me ha parecido interesante. El problema es que es, da la sensación también de que es un lugar creado, o sea, su situación está creada para la trama, es demasiado servicial a la trama que quiere. Es como, mira, todas estas estructuras y estos personajes los tengo aquí, ¿para qué entren en conflicto? No los tengo aquí y han derivado en un conflicto. Están ya polarmente opuestos para que haya este conflicto que quiero contar. Sí, esa es otra también, es decir, nos echa directamente en mitad de un conflicto, lo cual pues tiene su parte buena, es como, eh, estamos ya en mitad de la acción, en mitad del asunto y tal y cual. Pero, por otro lado, para los que no tenemos gran conocimiento y los únicos contactos que hemos tenido, por ejemplo, con la Guardia Real, por ejemplo, han sido cosas que hemos leído en New Avengers, en su momento, etcétera, etcétera. Hay una serie de caracterizaciones de, bueno, pues de las organizaciones y de los grupos dentro de la propia nación, pues que, en fin, no tienes muy claro de qué cuerda van. Me parece que, en general, lo hace bien, pese a, pues eso, toda la, no sé, los perjuicios que podía tener, pero hace falta afinarlo un poquito para que no quede tan, en general, artificial, bien sea la interacción entre los personajes, bien sea el lugar o bien sea la propia naturaleza del conflicto para que, para que de alguna manera te absorba de manera más natural. Pero, bueno, supongo que es algo que se va haciendo número tras número porque solo con el primero no es demasiado sencillo. Y también es verdad que el número uno asume, y de hecho creo que en la primera página te pone un poquito en contexto y tal, que, bueno, ha pasado todo lo que ha pasado desde hace unos cuantos años con Pantera Negra. Entonces, este Pantera Negra no es el estoy aquí sentado en mi trono tranquilamente porque soy Pantera Negra y tal. No, o sea, me han pasado un montón de movidas en los últimos años, movidas de las cuales solo hemos tenido conocimiento parcialmente aquí y allá y nunca en su colección propia. Correcto. Y ahora, pues, vamos a poner la lupa, digamos, encima suyo y a ver qué pasa. Y la verdad es que me resulta más interesante la idea de Pantera Negra, ese Pantera Negra que pulula por las otras colecciones, que el Pantera Negra de su propia colección. Estaba pensando, mientras estuvo en los Cuatro Fantásticos no tuvo colección su hermana. No lo sé, no lo sé. No recuerdo. Me suena, ¿eh? No sé, no sé decir lo demás. El TVO está, vamos, está bien escrito y está correctamente ilustrado y tiene su ritmo, tiene sus cosillas. Es verdad que, bueno, pues ese cliffhanger, esa amenaza, ese, bueno, tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Pero sí que tiene de bueno que al menos las piezas están todas presentadas y están más o menos colocándose en su sitio y eso sí que es bueno. Lo pone todo en marcha y pese a conocer poco al personaje y no gustarme, entras muy fácil al asunto. Así que se las ha regalado muy bien. Para manejar todas las pelotas que tiene que estar manejando, consigue hacerlo bien. O sea que ni tan mal para algo que esperaba, pues eso, entrar como un hater. Bueno, Black Panther número uno, le seguiremos el rastro a la colección a ver si, bueno, por qué de roteros va yendo, porque este primer número, pues eso, pone las piedras y tal y cual y marca un poquito el tono, pero aquí, amigos míos, en cinco, seis, siete números, las cosas pueden cambiar también bastante, así que ya veremos. Más madera, The Fix, número uno, un TVO de Image. Es increíble que con tantas novedades no tuviésemos todavía un TVO de Image. Por fin. Nick Spencer y Steve Lieber, The Fix, número uno. En este TVO sobre, no sé, criminales de baja estofa, living the life y... Por resumirlo de alguna manera, policía corrupto el TVO. Sí, pero no es la idea principal que se me ha quedado a mí. Básicamente, quiero decir, ¿cómo lo resumo? La trama. La trama es acerca de los devenires de un par de maleantes en su día. Cada día, como policía corrupto. ¿Qué te llevó a ser así? ¿Por qué eres así? ¿Y en qué tipo de actos criminales de baja estofa? ¿Y en qué tipo de mierdas te has visto envuelto? Esa es la trama. Bien. Así dicho, el cómic tiene muy poco que ver con esa trama. Sí, a ver. Porque lo cuenta como si todo fuera un chiste enorme. Sí, exacto. Hay varias cosas en este TVO que están pensadas así, a priori, como para repatearme el hígado. Uno, es un TVO así como muy de coña. Sí. Todo el rato. Eso me ha gustado. A ti te habrá pateado el hígado. Bueno, aparte de eso, el TVO empieza y después sigue con una cantidad de captions del monólogo del tío, de explicaciones. Habla y habla. Para el hijo de perra de hablar. Bastante generosa, pero están escritos en un tono más de diálogo con el lector que de monólogo interno, lo cual lo aligera y mucho. Bueno, como he dicho, esas dos cosas que a priori parecen diseñadas para repatearme las pelotas. Curiosamente, y quizá aquí hay que reconocerle el mérito al TVO por hacerlo bien, me ha gustado el TVO. Yo me lo he pasado como un enano. Es una de las últimas lecturas que he hecho de todo este festival postvacacional y me ha encantado. Me lo he pasado en grande. O sea, me estaba riendo muy fuerte con algunos momentos. Me ha hecho muchísima gracia. Tiene algo en el ritmo, algo en el tono que me ha hecho carcajearme varias veces. Como decir, vale, es una situación de criminal de baja estofa bastante graciosa. Y se las arregla para superarla y montar un chiste muy gordo y te ríes. Y luego el TVO sigue. Ya, porque además soy un criminal de baja estofa porque esta situación y tal. Y además está este giro loco en medio. Porque soy un policía corrupto. Y lo soy por estos motivos. Otro chiste monstruoso. Porque aunque el tono general es de coña, cada escena, por decirlo de alguna manera, la subray la termina con un chiste en lugar de punto final. Es como chiste y seguido, en vez de punto y seguido. Es increíble, dices tú. Pues la situación que creías que era chorra es más estúpida porque este chiste, y sigue, continúa con otra escena en la cual se da lugar toda la escena y la termina con un chiste todavía más exagerado del humor general de cada escena. Es como si cada escena terminase con su chiste. Y como no podía ser de otra manera, el propio cómic termina con algo que es difícil catalogar como un cliffhanger, pero casi casi sí, con un chiste gigantesco, monstruoso y espectacular. Entonces es un cómic muy gracioso que básicamente no cuenta una mierda. La trama como tal es, uh, polis corruptos se ven metidos en una movida rara. Tampoco va muy allá. Pero está contado de tal manera que me he muerto de la risa varias veces. Los personajes son un puto circo ambulante. Y lo hace todo genial. Sí, bueno, espérate, vas a reír más cuando te diga que ahora que según estoy revisando el TVO me he dado cuenta de que no me lo leí entero. Muy bien. Es que lo estoy revisando otra vez y estoy diciendo, un segundo, esto no me suena, esto no me suena. Algo se me debió de cruzar en mitad de la lectura. Es que es un TVO muy largo. Y lo debí de dejar a la mitad porque a partir del TVO ya he dicho, no, esto no lo he leído. Eso sí, me lo estaba pasando pipa hasta ese momento. Son 36 páginas. Es un TVO muy largo y consigue mantener el tipo durante todo el TVO. Así que no sabes cómo acaba. No, no, no sé cómo acaba. No, no, vamos, quiero decir, estoy más allá de cierta escena con cierto tío en un bar que le explica algún sucedido que ha tenido y tal y cual, el TVO no lo tengo leído. Nada, una página, un par más, como mucho. Y es como, madre mía. O sea, como por aquí. Sí, sí, como por ahí, como por ahí, sí. Ya, nada, nada, nada más, nada más. Ajá. Con lo cual, pues, joder, tengo, madre mía. Te falta el sprint final. Me falta el sprint final. No, pero está muy bien. Es decir, son dos putos payasos de personajes que van dando tumbos por todo el TVO. Es espectacular. Además, tiene algunos de los pases de página más increíbles que he visto en mucho tiempo a servicio de la comedia. Muchas veces se habla de cómo una película tiene que ser una comedia no solo por cómo actúan sus actores ni por los propios diálogos o la trama, sino por lo que haces con la cámara. Ahora, en este caso concreto, este... No sé si estás pensando en la misma viñeta que estoy pensando yo, pero hay algunas cuantas viñetas y algunas páginas que dices tú. Hay muchas. Hay algunas viñetas muy específicas, muy graciosas, pero también tiene alguno de estos pases de página muy grandes. Hay una página que es solo una viñeta. Una viñeta en el centro, toda la página negra y la viñeta. Dices tú, vale, o sea, aquí ya me has... ya acabas de conquistarme. Ya está. O sea... Y luego retoma el chiste. Sí, 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 sí. Y lo termina de agravar. Sí, sí, porque va a más siempre. Es un cómic muy, muy gracioso. Me he muerto de la risa. Tenía ese miedo de decir, hostia, espero que le haya entrado bien al Dr. Rust con cómo suele ser para la comida, porque es realmente bueno. Espero que le haya entrado bien y se lo haya... se lo haya leído porque, joder, está muy bien hecho. Es muy divertido. Por eso he empezado diciendo que tenía varios elementos de los que no me suelen entrar bien, pero... Sí, sí. Si te había pillado con un mal día, igual te había entrado mal y lo habías dejado. Pero está muy bien ejecutado, está muy bien contado, tiene muy buen ritmo. Es decir, tiene... a ver, ya sabes, never go full retard. Sí. O sea, tienes que ser gracioso y el personaje tiene que ser como un perdedor y un poco payaso, pero sin ser totalmente perdedor y un puto payaso, porque entonces no, no, realmente dices tú, qué payasada. Es una puta parodia. Eso es, qué parodia estoy leyendo. Esto está en el límite. Eso es, camina la fina línea y continuamente consigue lo que tú dices. Terminar con ese chiste, con esa burrada, con ese giro, con ese... siempre encuentra la manera. Son cómics muy distintos, pero consigue ese equilibrio que tienen otros teos que también es como... es que aquí un poco más y te has excedido, tal vez, lo que suele hacer, por ejemplo, en Sex Criminals o, bueno, Chip Zedarsky en general. Chip Zedarsky es el maestro de la línea. Es como... sabe hasta dónde subir sin pasarse. Este cómic hace algo parecido. Es como... aquí puedo ser muy excesivo y sobrarme mucho, pero sé justo pararme antes de que tal vez sea demasiado y pierda al lector. Y, sobre todo, no a nivel de cómo de grueso puede ser un chiste o cómo de absurda puede ser una situación, sino también a nivel de ritmo, de cuántos chistes tengo, entre comillas, cómo mido el ritmo, cómo subo y luego vuelvo a bajar al comienzo de la siguiente escena, planteo una situación normal que se va distorsionando hasta el punchline y vuelvo a comenzar una escena más o menos normal que se va convirtiendo en una puta estupidez hasta un chiste enorme y vuelvo a empezar una escena normal. Está muy bien medido. Es muy divertido, es muy gracioso y es posiblemente una de las mejores cosas, uno de los mejores números uno de todas las vacaciones en general. Me lo he pasado como un enano. Hemos hablado de cómics buenos, pero este es descacharrante. Me da rabia ahora habermelo dejado sin terminar de leer y haberme dado cuenta ahora. Es como, madre mía, tengo más TV aquí que leer y yo... en fin. La vida se me cruzaría probablemente por medio y no pude terminarlo. Algún capullo te llamaría por teléfono, yo incluido, a saber. Alguna cosa, vete a saber. Seguro que me llegó alguna notificación de alguna app para móvil, malsana o cualquier cosa. Malvado móvil. Bueno, pues que sí, que oye, que buenas sensaciones nos ha dejado este The Fix. Muy grande, muy grande. Moon Knight número uno. Sí, otra vez un Moon Knight número uno, de Jeff Lemire y Greg Smallwood. Aquí tenemos a dos tíos a los que últimamente creo que les estoy leyendo las cosas bastante a gusto. Sí. Sí, creo que a Jeff Lemire le estoy leyendo bastante a gusto en Descender y Greg Smallwood es el de... Injection, ¿puede ser? No lo sé. Bueno, bien, ahora lo miro. No, no, no. Joder, Greg Smallwood lo hemos visto trabajar con Ellis, ¿no? Es posible. ¿Tris? ¿Tal vez? No, no creo. Lo voy a tener que mirar. Bueno, pues como decía, que tenemos aquí otra vez una colección de Moon Knight. El puñetero Caballero Luna, sí. Caballero Luna después de que, pues eso, Ellis tuvo Caballero Luna, después estuvo la otra etapa de Caballero Luna, que al parecer tampoco ha fructificado demasiado, porque ahora volvemos a tener otro número uno. Bueno, ¿funcionase o no estos saltos, estos reseteos y estas renumeraciones son habituales? No tiene que ver con que funcionase o no. Conmigo no funcionó, desde luego, después del paso de Ellis por ahí, pero bueno, de Ellis, de Ellis, de Salvi, etc. Pero vamos, el asunto es que este TVO se nutre de una de las cosas que más me interesan a mí, por lo menos. Más interesantes, no sé, pero que más me interesan a mí del Caballero Luna, que es que está fatal de la puta cabeza. Y plantea una situación que, si bien es conocida y si bien puede estar, en muchos casos, sobada, es inevitable ver, leer este cómic y volver a la escena del manicomio de Doce Monos, o la escena del manicomio de Alan Wake, o la escena del manicomio de Alguien voló sobre el cuco, del niño del cuco, o sea, toda la puta película, o muchas escenas de manicomio de las cuales bebe. Este puñetero TVO. Y he de reconocer que lo he leído muy a gusto. Que lo he leído y he dicho, pues sí, ya me gusta esto. Quiero decir, me parece que al final lleva a un callejón sin salida. Pero bueno, para un callejón sin salida de cuatro o cinco números, como un arranque, como un punto de inicio, a mí me gusta. Está muy bien contado y me gusta como hipotético comienzo de inicio de una etapa del Caballero Luna. Ahora bien, el problema de este tipo de situaciones y de tu protagonista totalmente fatal de la cabeza es que sientes la tentación, y en este caso sucede de tenerlo como narrador poco fiable. Y el asunto con los narradores poco fiables es que puedes... No te puedes fiar. Puedes hacer una pequeña trampa. Quiero decir, puede haber un momento en el cual digas, aquí, esta pequeña trampa, aprovechando la narradora poco fiable, y pum, un golpe de genio de la hostia, como, no sé, me mento, por mucho que la odie el Dr. Roost. O puedes hacer 700 millones de trampas y tener al lector atrapado constantemente en un ¡Ajá! Parece que esta es la verdad. No, espera, no, te estaba engañando, en realidad está pasando esto. No, no te puedes fiar, en realidad está pasando esto. Bueno, a ver, calma, con el triple si amalan con tirabuzón. Entonces es eso, es una cuestión de mesura. Por ahora el primer número ya tiene uno de esos momentos hacia el final. Decir, uh, el caballero Luna está loco, o tal vez no, chun, chun, chun. Ah, pues sí que está loco, o no. Tal vez no, chun, chun, chun. Es decir, ya el propio TV avisa que es un arco de cinco números, o sea, que distribuyan el juego. Que no me agoten muy pronto con esas tonterías, porque pierdo la paciencia bastante fácil a ese respecto. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno pierde totalmente el norte de a qué autor ha puesto en qué colección y lo ha hecho todo de manera mala? Pues ir y acudir a la todopoderosa internet y preguntarle al gran poder del conocimiento el asunto. Y claro, te encuentras como, ¿cómo coño no me va a sonar Smallwood? Era el tío que empezó a dibujar Moon Knight después de que lo dejaran Ellis y The Clanselvia. Claro. Con lo cual, pues sí. Han mantenido el dibujante, han mantenido lo bueno. Pues no sé si han mantenido lo bueno. No sé, no me gustó el arranque del plot. Lo jodido es que estoy empezando a pensar si no sería también Jeff LeMaire. Que guionizaba. Es posible. Que guionizaba, con lo cual ya sería. No me hizo gracia, no me extrañaría nada porque el cómic bebe directamente de esa etapa y de la de Ellis. El asunto está en que la de Ellis me gustó tanto y la otra suponía un corte tan brusco que, pues eso, reaccioné como reaccioné. Que fue dejando de leer el cómic, vaya. En este caso... En este caso bien, me ha encantado. O sea, no sé, no sé, pese a las trampas a las que puede llevar toda esta situación del manicomio, me gusta la situación. Y está bien contado. Estás poniendo cara de que era Jeff LeMaire. Estoy poniendo caras de que estoy leyendo, ¿no? Jeff LeMaire joins Smallwood on the series Moon Knight 1 de septiembre, finales de septiembre del año pasado. Correcto. En Moon Knight 1. En Moon Knight 1, sí, cuando renumeraron. Después de Ellis la volvieron a renumerar. Creía que esta habían empezado con un número 7. Sí, creo que... Ah, no, espera. ¡Ja! ¡Ay, Dios! Por lo que se ve, esto ya estaba en marcha en septiembre del año pasado. ¿Qué está pasando aquí? Porque estoy viendo aquí unas páginas de previa y son las páginas del TVO que nos hemos leído. Si quieres te digo lo que está pasando. ¿Qué coño está pasando? El evento se cruzó en medio, supongo. O lo empujaron para otro lado. O sea, a ver, a ver, a Marvel Comics y tal. Hash Release, Aluc, a tal, 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 tal. Ya sabes cómo funciona. Ya sabes cómo funciona Marvel. ¿Pero qué es esto? Cada vez que no le cuadran las cosas, las empuja, las mueve y las frota a donde le da la gana. No, pues no. Pues no, mira, lo anunciaban bien. Moon Knight 1 llegará en primavera de 2016 de la mano de Jeff Lemire y Greg Smallwood. Anunciado en septiembre del año pasado. Con enteración, la hostia. Madre mía. Pues eso, volviendo al TVO. Es un arranque bueno. Es un arranque muy divertido. Es un arranque muy interesante. Muy bien llevado. Pero, ojo, con la mano de las trampitas y con la mano del narrador poco fiable. Ojo, porque... Sí, hombre, a ver, al final aquí lo que necesitamos es otro punto de vista, aunque tampoco sea muy fiable, al menos para hacerlo un poquito más interesante. O, en fin, ir avanzando un poquito sobre las cosas. A mí este rollo de alguien voló sobre el nido del cuco y tal, pues siempre me ha molado. Pero... Lo bonito de la etapa de Ellis y Selby era que, aunque el problema estaba zumbado, la situación se percibía desde fuera. Quiero decir, se veía como una tercera persona. Le veías que estaba mal de la cabeza por sus acciones, no porque él funcionase como narrador. Entonces, claro, aquí, al estar básicamente viendo las cosas desde su punto de vista, estás jodido. Con lo cual hace falta que el protagonista se saque la cabeza del culo bien rápido, porque si no va a ser una continua montaña rusa de mierda. Es que es el eterno dilema entre, jo, este punto de vista, qué interesante es, y, jo, cuánto puedo mantener este punto de vista antes de que mi lector diga, oye, mira, me estás tomando el pelo porque al final haces lo que te da la gana, porque como no tengo manera de saber qué es lo que estoy leyendo, pues dentro de tres números o de cuatro números este personaje que creía que existía resulta que es producto de su imaginación o cualquier otra cosa que quiera el escritor. Entonces, es una puerta un poquito facilona para ese tipo de trucos que a la larga acaba cansándote. Me hace gracia que tenga ahora mismo esta impresión de este TVA cuando hace un par de días estaba básicamente comentando la misma impresión que me llevó a abandonar la serie de televisión Aníbal en su última temporada. O sea, precisamente eso, ese ansia de hacerse interesante con el engaño continuo. Sí, no es algo que yo tampoco lo tolere muy bien. O sea, aún así, he de reconocer que este primer número a mí de Moon Knight me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado. Lo he leído muy bien, tiene muy buen ritmo, es lo suficientemente raro, entre comillas, interesante y cercano y es lo suficientemente inclusivo de las cosas variadas que tiene el personaje y a la vez puedes entrar sin saber demasiado de ello porque al final, esto es como decir, no, Batman es un personaje súper complejo. Bueno, sí, oiga, pero te explico en cinco frases lo que es Batman. Mataron a sus padres, va machacando criminales, no mata. Igual me sobran dos. Sí, no, vamos, vas a hacer lo mismo que Morrison hizo con Superman. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues aquí también puedes jugar un poquito con eso, con esa ventaja de que el personaje al final se explica bastante sencillamente. No, a ver, y tienes que hacer algo también distinto, algo interesante, algo que refleje ese problema que tiene en la cabeza y esa rareza manifiesta, porque, bueno, uno podría defender que Batman también está mal de la cabeza, pero nunca, rara vez se trata de manera explícita. En este caso, este tío está zumbado, ha tenido múltiples etapas con múltiples personalidades, entonces tienes que hacer algo más que no sea Batman de blanco. Tiene un problema también, de todas maneras, y es que es difícil también decidir cómo vas a contar las historias de este hombre, porque, claro, si te decides por una personalidad, estás dejándote cosas fuera. Si empiezas a jugar a esta cosa de la multipersonalidad, pues vas a acabar queriendo disparar al guionista, porque ya no sabes lo que estás leyendo. Entonces, en fin, yo espero que poco a poco, y más bien pronto que tarde, se enfoquen un poquito. Sí. Y te expliquen o te den a entender, como lector, cuál es el Moon Knight del que te van a hablar, cuál es la visión que tienen de Moon Knight en este caso, que de momento parece ser Moon Knight desde dentro. Bueno, vamos a ver a dónde va este viaje. Seguramente a ningún sitio bueno, porque es Moon Knight y está fatal de la cabeza. Pero, eh, de momento, el primer número me parece que tiene, vamos, suficiente calidad y suficiente bravado. Va a decir, aquí estoy yo, estas son mis pelotas encima de la mesa, el tío está aquí en un manicomio y vamos a ver las rarezas que ocurren ahora. Y estamos haciendo Moon Knight, que ya en sí mismo ya es todo un acto de valentía en ocasiones. Así que, bueno, ya veremos. A ver qué tal les va y a ver hasta dónde nos llevan. Yo, desde luego, el número 2 no me lo voy a perder. Así como del resto, en fin, podría pasar de todo. El número 2 de Moon Knight yo lo voy a leer sí o sí. Pero eso porque eres un malvado Marvel zombie. ¡Uh, Marvel zombie! Hombre, a ver, te reto a que me digas alguno de los 1, 2, 3, 4 TVOs que hemos comentado anteriormente que llegue al nivel de este Moon Knight 1. Que me suscite más curiosidad y más ganas de leer un número 2. Sí, eso es. Sí, yo esperaré con ganas el número 2 de Moon Knight. No, a ver, ha habido otras cosas que me han interesado, pero sí, sí. Lo gracioso es que precisamente es el que más horriblemente me podría decepcionar. Ah, sí, claro. Obviamente. Es decir, por razones ya mencionadas de mega engaño esceno y constante. Pero bueno, por fin llegamos alfabéticamente al plato fuerte de la semana. Bueno, Wonder Woman, Earth One, Grant Morrison y Yannick Paquete paradece en esta, bueno, novela gráfica, por decirlo de alguna manera. Ya sé que el término a veces se utiliza de una manera para decir lo que nos da la gana y para definir lo que nos da la gana. Pero bueno, son más de 100 páginas de TVO en un tomo y solamente se vende en un tomo. O sea, no puedes comprar las grapas por separado. Por piezas, por fastículos. De manera que, bueno, lo podemos llamar así, novela gráfica. Como ha pasado con otras de los títulos de este Earth One. Vamos a hablar bien de un cómic de DC. Bueno, depende. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿Vamos a hablar bien? Yo creo que sí, a mí me ha gustado. Sí, pero... Pero aquí yo voy a decir con algún gran pero. Con algún gran pero. Me ha gustado el TVO, está bien. Sí. Está bien. Pero uno, Yannick Paquete es muy bueno. Sí. Y dos, este Grant Morrison es muy poco, Grant Morrison. Sí. Sí a ambos, sí. A ver, por un lado, el trabajo a nivel de arte que hace Yannick en este TVO es una jodida maravilla. La disposición de las viñetas, todo el tratamiento, la limpieza del dibujo, la variedad de los diseños de personaje es todo una maravilla. Pero una maravilla. En cuanto a que a Morrison está poco Morrison o está muy blandito, está muy normal, sí, también es cierto. Quiero decir, plantea una historia de origen, a efectos prácticos de Wonder Woman, la plantea bien, aprovecha ciertos aspectos del propio origen del personaje para meter elementos muy característicos aquí y allá en muchas ocasiones olvidados. Pero en general se podría decir que juega sobre seguro y no cuenta nada demasiado extravagante. Y lo que es más raro para Morrison, no lo cuenta de manera extravagante. La estructura es en general muy sencilla para lo que suele ser él a veces. A mí hay varias cosas que me han llamado la atención de este TVO. La mayoría buenas, también alguna cosa que no acabo de entender muy bien. Hay una cierta idea detrás de este TVO en cuanto a cómo presenta al personaje de Wonder Woman y a toda su, digamos, civilización, todo su mundo, toda esta isla. De estas mujeres perfectas, inmortales, etcétera, etcétera. Y esa cierta idea que subyace de, bueno, pues un mundo de mujeres y después está el mundo de los hombres, ¿no? Parece que nuestro mundo es el hombre de los hombres, que venimos aquí a joderlo todo y tal, que no digo yo que no, pero es lo que hay. Sin embargo, y me parece extrañísimo, un tío como Morrison tiene en el guión uno o dos deslices respecto a eso mismo, a esa perspectiva, digamos, femenina del mundo y a ese rollo que me parecen impropios. O sea, es como, te cuento, hay algún momento, y esto tampoco es un spoiler, quiero decir, pero hay algún momento en el que la protagonista le dice a alguien o a algunos algo así, ¿qué pasa? ¿sois unas chicas? Y es como, no lo entiendo, quiero decir, pero si todo el TVO va precisamente de que vuestra isla sois todas mujeres y eso es esto, quiero decir, ¿no? La palabra que utiliza es literalmente, es girls, no es women, sí, haría más referencia a niñas pequeñas tal vez que a... Pero suena un poquito raro, en todo el contexto de cómo está enfocado toda la historia. No es, no es, sí, podría tomarse como una referencia machista, entre comillas, pero creo que es más una referencia a... Porque antes menciona que son imberbes y débiles, menciona más a su capacidad o a su potencial, a la edad, que realmente a su sexo, porque ella no, Wonder Woman, no ha conocido otra cosa, con lo cual es imposible, entre comillas, sería imposible que hiciera esa referencia de manera sexista. Puede que sea un patinazo de Morrison. Quiero decir, teniendo, podrías haber utilizado kits, podrías haber utilizado, es decir, alguna otra palabra un poco más neutra, children, un poco más, pero... Se hace raro. Chirría un poquito. También es eso, también funciona en un punto en el cual ya Wonder Woman ha pasado algo de tiempo en el mundo del hombre y tal, y bueno, puede que haya algún... Pero no, no, se hace raro, sí, a mí también me ha sorprendido la referencia, con lo cual... Más que nada porque quiero recordar que era casi casi, no voy a decir una splash page y tal, pero bueno, quiero decir, era una ilustración como así, como bastante de frase lapidaria, Mark Millar y tal. Sí, es... A ver, está... No sé si está fuera de lugar o no, pero... Desde luego lo parece porque yo también me he quedado con el momento muy expedido y me he dicho, qué raro esto. Bueno, de alguna manera lo he justificado, lo he explicado de esta manera, no sé si es una excusa o es realmente el significado que tenía, pero a mí también me ha llamado la atención. Y después es genial porque Morrison se ajusta tanto a la realidad dentro de esa ficción de cómo es el mundo y cómo ven el mundo esas amazonas, que ellas mismas denostan al resto de las mujeres. Sí. Cuando dicen de ellas que son amorfas, gordas, altas, bajas, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que es uno de esos comentarios que yo entiendo que In Universe es perfectamente comprensible, pero resulta súper, súper raro leerlo como lector. Es como, oh, madre mía, quiero decir, esta gente que vive en su mundo de paz y no quiere conflictos y tal, y son súper amigables y no sé cuántos, están, vamos, llamando, menos guapas, las están llamando de todo. Es una de las cosas interesantes que hace el TVO. Muestra, por un lado, el mundo del hombre con todos sus problemas, su corrupción, su violencia, y muestra Isla Paraíso donde, en muchos aspectos, no es digna de tal nombre. Por todas las, por el férreo control que hay sobre yo y la propia mentira o el propio engaño que rodea ciertos asuntos de la propia isla y su nacimiento desde la violencia. Entonces, mantiene, intenta jugar un poquito a dos bandas, mostrando dos mundos muy dispares y ninguno de ellos perfecto ni libre de tacha, que es lo que permite que Wonder Woman esté, de alguna manera, a partir de cierto punto, en medio, intentando ser mejor que ambos lados. Sí, ese es uno de los aspectos también que más me ha gustado. La representación que hacen aquí de Wonder Woman quizá no tiene excesiva personalidad, pero sí que tiene algunos rasgos como muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y son muy propios o muy deseables o que al menos le sientan muy bien al personaje. Es un personaje, dicho de alguna forma, con la mirada muy limpia, muy inocente, muy abierto a todo, sin una mentalidad demasiado cerrada, muy capaz de absorber las cosas y aceptarlas tal y como son. Hombre, al tener esta historia de origen prácticamente y tener al personaje aislado hasta que conoce el resto del mundo del hombre, porque en lo que a estructuras se refiere tampoco difiere tanto de otros, de los muchos orígenes de Wonder Woman, intenta equilibrar las cosas, jugar de todo un poco, combinar diversos orígenes, un nacimiento normal, con el origen de la forma de barro, la vida y tal y cual, y juega todo un poco, intenta mantener ese equilibrio y como, claro, el personaje lo acaba de lanzar al mundo del hombre, no conoce nada a lo que a eso respecta y se realiza esa presentación poco a poco. Como novela gráfica, tal vez es una pena porque reduce el impacto, que es decir, te cuenta toda la historia de origen, está muy bien contada, es un cómic muy interesante, muy divertido de leer, con unos cuantos giros muy chulos, pero de alguna manera es una pena que no sea un número cero, de una colección de Wonder Woman. Es decir, la pega que le pongo al margen de algunos posibles deslices de Morrison, como ya he mencionado, es realmente eso, es realmente que, vale, me ha gustado este enfoque de Wonder Woman. Por un lado estás respetando ciertas cosas más antiguas, las estás introduciendo y mezclando de alguna manera, el tono está bien, el dibujo es sublime, la perspectiva es interesante. Y se acaba. Entonces, ¿cuál dices tú? ¡Mierda! Es que también tiene otra característica muy especial, y es que a pesar de lo que ponga en la portada, yo no entiendo esto como un TVO de superhéroes. Para mí esto es un TVO de fantasía. Sí, efectos prácticos, sí. Lo digo porque, cuidado también para lo que cree que se va a encontrar el lector, quizá en sus páginas interiores, es decir, aquí tenemos un conflicto, aquí tenemos unas situaciones, bueno, con sus giros, con sus dificultades que superar y tal y cual, pero hay una cantidad muy limitada de ciertos elementos que uno esperaría en un TVO de superhéroes. Tampoco puedo decir más sin entrar en super spoilers, ¿no? Pero, bueno, oye, que, en fin... No sé, a ver... A mí me parece correcto, de hecho, a mí me parece un gran logro de este TVO haber conseguido contar esta historia, hacerla interesante, que tenga sentido, que esté bien, y haber prescindido de ciertos elementos de los TVOs de superhéroes, que parece que no puedes hacerlos sin ellos. No, pues, se puede. Tal vez el uso de la mitología grea no es tan extensivo como el enfoque que tuvo, por ejemplo, recientemente a Zarello, que le encantaba jugar con eso, pero sí que maneja mucho de ello y lo utiliza como base y como sustento con lo que construir todo. Si juega al equilibrio con los orígenes de Wonder Woman, juega al equilibrio también con eso. Tienes tu isla futurista con toda su tecnología, pero sus raíces son las que son, son las mitológicas. Entonces combina ambos aspectos realmente bien. Si algo hace, en general, Morrison bien en este TVO es mantener el equilibrio en la amplia mayoría de los aspectos sin llegar a quedarse de alguna manera gris y sin personalidad. Es decir, pese a ser un TVO con muchísimos niveles de compromiso en lo que al personaje y su mundo respecta, decir, bueno, no quiero dejar de tener en cuenta esto, quiero incluir esto otro, voy a intentar que todo encaje bien, pese a todo, tiene una personalidad increíble, en parte de una vez más por el dibujo, pero a pesar de que esté Morrison muy moderado y muy poco raruno para lo que suele ser él, por lo menos cuando me llama tanto la atención, el cómic tiene una personalidad tan poco desbordante, pero sí brillante, lo suficiente para hacernos en general, o al menos a mí, desear más números de esta Wonder Woman. No sé qué es lo que planearán en verano con su revir, pero este es el tono que a mí me gusta. No creo que vayamos a tener una Wonder Woman así. No sé por dónde van a tirar. No creo que una Wonder Woman así pueda ser viable mensualmente para DC durante mucho tiempo. No, a ver, no sé, no me refiero tanto a que todas las historias estén de manera similar, sino que a lo que es el propio personaje, es decir, el tratamiento del personaje, luego en qué historia se envuelve evidentemente dependerá de los guionistas y tal, pero el tratamiento del personaje me ha gustado. Ya, pero es que en el momento en el que al personaje empiezas a meterlo en determinadas situaciones, su carácter va a tener que ir cambiando o debería ir cambiando y evolucionando, con lo cual te encontrarías con que al cabo de 10, 12 números tienes un personaje que tampoco se parece tanto a lo que te gustaba al principio. Sí, he encontrado la frase en cuestión de la disputa. Traducida viene a ser estos son hombres, a mí me parecen chicas. Es que la frase que voy a decir estos son hombres, a mí me parecen chicas como, pero sí. Lo importante es tal vez el bocadillo que viene a continuación. Dulces y sin barba, caras jóvenes y de ojos redondos, hechas para besar, no dañar o herir. Digo que encaja bien, que no me parece especialmente machista por un lado porque el personaje en principio no sería ni capaz por falta de conocimiento. Por el otro lado, por la propia escena porque a diferencia de otras aproximaciones, Wonder Woman resuelve la escena sin pegarle a nadie. Quiero decir, llega allí, hace una demostración de la cual habla como la única que son capaces de entender los hombres, una demostración de fuerza, los deja y dice, ve cómo reaccionan, ve cómo son y dices, ah, bueno, vale, es que igual, de alguna manera, no es tanto que lo utilice como una burla, sino como una apreciación de la propia situación porque en ningún momento ni ella les ataca realmente, ni ellos se atreven a atacarle a ella. Es una situación un poco rara. Sí que se podría haber aproximado de algo con otro término, otra expresión que no generase toda esta confusión al respecto, pero bueno. A ver, yo entiendo que quizá ha cogido todo su contexto y tal, pues bueno, podría entenderse más o menos bien, pero es verdad que la frase en sí misma, además, cuando le pones por delante vosotros sois hombres. Sigue siendo lo suficientemente rara como para que llame la atención. Otra aproximación supongo que hubiera sido más neutra, pero no sé, está bien porque buena parte de lo que hace Wonder Woman en el TVO es, pese a moverse, o sea, pese a ser capaz de resolver ciertas situaciones porque Wonder Woman, porque está por encima de muchas mierdas, porque Wonder Woman sigue siendo súper novata, sigue teniendo un desconocimiento brutal de cómo funciona todo y muchos son arrebatos de casi torpeza y desconocimiento. Sí, y nada, ya para terminar solamente voy a hacer un pequeño apunte respecto a cómo está estructurado el TVO, estructurada la historia y es que, oye, acude a una de esas cosas que a mí me gustan, que es como, bueno, hombre, no vamos a decir que todo el TVO es un juicio, o sí, quién sabe, pero hay un cierto elemento importante de, bueno, pues juicio, testimonio, contar, hablar, ese tipo de cosas. Sí, buena parte de... Es un poquito una trampa también estructural para, bueno, pues... Sí, porque buena parte del conflicto del TVO se resuelve en base a precisamente eso, una discusión y una serie de testimonios, no tan literalmente un juicio en aspecto más legal ni más tradicional de la palabra, pero sí ese, básicamente, esa noción de duelo de ideas. Lo cual, pues también es interesante y me parece también muy brillante, por parte de Morrison, digamos, poner la confrontación en ese plano, no en otros más tradicionales, más físicos, más, en fin, a los que estamos acostumbrados. Bueno... Un TVO muy chulo, una aproximación muy, muy, muy interesante. de todas maneras entiendo que no sea quizá el acercamiento a Wonder Woman que muchos, en fin, encuentren del todo atractivo. Bueno, a ver, es difícil no encontrar atractivo este acercamiento, pero quizá no es el que estás buscando, es como, está bien, pero es que a mí la Wonder Woman que me gusta. No es la mujer guerrera de repartir leña todo el rato, ni mucho menos. Y bueno, pues teniendo en cuenta cuál es el Superman que nos han presentado en el Earth One y el Batman que nos ha presentado en el Earth One, casi parece... Te refieres a esos cómics que no aguanto, sí. Entonces, este Wonder Woman parece como encajar un poquito, como no encajar del todo dentro de esas visiones de Superman y de Batman que nos han dado. Un buen cómic, está bien. Bueno, bien, lo que quieras, pero oye, lleva el Earth One por delante. Sí, sí. En cierto modo uno asume, quizá, en fin, con DC a veces asumir ciertas cosas es un poco... Asumir consistencia. Sí, quizá es un poco darles demasiado beneficio de la duda, pero como que podrían coexistir en el mismo mundo incluso. Buah. Menudo destrozo. En fin. Otro número de una miniserie de cuatro que se titula Joyride de Jackson Lansing y Colin Kelly y dibujado por Marc Cousteau para Boom que incluso teniendo el tebeo que tenemos después creo que es mi tebeo favorito de esta semana. Mira por dónde. Es uno de mis tebeos favoritos de esta semana, seguro. No sabría si decir tanto como mi tebeo favorito y desde luego no sé por dónde va ese pero del Dr. Rust. ¿Cuál pero? Es como el tebeo, incluso después del tebeo que tenemos después. Ah, te refieres al de Panel Syndicate. Sí, me refiero al de Panel Syndicate. Sí, es como decir porque he de reconocer que este Joyride me ha gustado mucho. Esperaba gran discusión en este cómic. Me ha gustado mucho y pero ya veo que no. Y estoy bastante desconcertado. Ya, ya, yo ahora mismo también porque creí que nos íbamos a hostiar por este tebeo. Sí. Porque a mí me ha encantado y esperaba que a ti no. No, ¿y por qué? No lo sé, tú mismo estás desconcertado porque te haya gustado. Para empezar es un tebeo que tiene un diseño de personajes que a algunos parece sacado de algún manga al rato. Lo estaba viendo y decía esos peinados locos que tienes los has sacado de algún lado. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito con este Joyride. Básicamente nos presenta un mundo de ciencia ficción en el cual la Tierra está aislada en un modo terriblemente paranoico y defensivo ante las amenazas de alienígenas del espacio exterior. Es un estado militario bastante aburrido y en el cual la vida es gris y tediosa y firme y fascistoide. Pero bueno. Y en este mundo que acabamos de describir lo que hacemos es seguir las andanzas de una pareja protagonista. Ambos son chavales jóvenes, un chico y una chica. Ella una alocada que quiere vivir grandes aventuras y él sin especificar demasiado parece alguna clase de persona con un cierto estatus dentro del establishment por así decirlo o dentro de los militares o bueno. Tampoco queda muy claro. Da una cierta sensación de tú eres un tío petarlo en algo pero tampoco vamos a decir exactamente el qué y por alguna razón el zumo de naranja y la pasta de dientes se han juntado en este TVO y como los conocemos una vez que ya llevan un tiempo de que se han conocido pues tampoco sabes muy bien exactamente por qué se tienen ese aprecio porque son muy diferentes y para mí de ese ser muy diferentes es de lo que nace la gracia de lo que me gusta del TVO. Sí, una de las cosas graciosas que hace el TVO y una de las cosas que hace realmente bien es contarte muy, muy, muy poquito de los personajes protagonistas y de la naturaleza de su relación vemos por un lado a la protagonista femenina muy energética muy parlanchina muy vocal en torno a lo que opina de la tierra y de su gobierno en general y a través de los ojos del resto de los personajes y de lo que dicen también podemos ver que tiene de alguna manera más conocimiento del que podría parecer porque al principio parece está chiflada quiere salir de aventuras y nada más pero también se ve que puede que a través de sus padres de los que se habla de manera muy fugaz la chica sepa más del planeta exterior de lo que de la parte de fuera de la tierra de lo que saben realmente otros personajes incluyendo su amigo que tiene algún tipo de alto rango en la estructura lo cual es peculiar lo dejan a entender se ve se vislumbra pero es algo que en ningún momento se explica simplemente se sabe y después esta pareja viene a complementarse con un tercer elemento un tercer personaje el personaje al que ya sabéis en estas historias siempre hayan que le jodes la vida pues este tercer personaje es el personaje al que le jodes la vida es ese personaje que tiene un puesto más bien anodino que aspira quizás a más pero que lo que quiere es sobre todo cumplir con la sociedad y hacer las cosas bien y entonces te vienen dos de estos y te montan un cirio bendito y te ves envuelta porque es una mujer también te ves envuelta en una situación que no controlas y no puedes hacer exactamente lo que tú quieres y me ha gustado un poquito por esa especie de sensación alocada y porque a pesar de que los personajes se mueven del punto A al punto B y del B al C a velocidad pasmosa y como si como agua lo cuentan de tal manera como que no sé es como muy verosímil es como no no es que somos así somos así de buenos somos así de arrojados entonces en este mundo apático donde todo el mundo parece estar muy adormilado parece bastante plausible que si le pones ganas y le pones energía y le pones entusiasmo vas a conseguir hacer las cosas antes de que te detengan sí la sensación es graciosa porque el ritmo es frenético y buena parte de las dificultades las atraviesan a base de su capacidad conocimiento y sobre todo de su rostro es como si algunos de los momentos lo solucionasen a golpe de la regla del cul es como no es tu momento hay que molarlo y ya está y vas a atravesarlo por ello evidentemente cuando vives en un planeta tierra hecho mierda y tedioso y horrible y está prohibido ya abandonar el planeta tierra sino ni tan siquiera prácticamente mirar a las estrellas el título de joyride del TVO no es ninguna casualidad quiero decir cuidado el número uno es también muy tramposo es decir hay muchas cosas que están establecidas ya previamente antes de que tú entres a la historia sí el plan el plan de escape está en marcha entonces tú puedes llegar a algunos puntos y decir venga hombre pero esto cómo vais a seguir a partir de aquí bueno ya quiero decir el TVO te hace un poco de trampas y eso ya está solucionado sí está bien porque no es no se trata tanto de decir bueno un par de jóvenes quieren huir del sistema en el que están atrapados que podría ser en la playa quiero decir se conocen montan un plan atraviesan el primer número mientras se conocen atraviesan un segundo número mientras hacen un plan en el tercero lo llevan a cabo y tal vez le sale algo mal al final y en el cuarto lo consiguen este no es ese TVO no es que son solo cuatro números pero aquí va todo muy rapidito quiero decir esta no es la historia de cómo se conocen los personajes se elabora ese plan de escape y si al final tiene éxito o no esto arranca con la ejecución del plan de escape con lo cual evidentemente la omisión y las elipsis ya están al orden del día cuál es el plan exactamente el lector nunca lo sabe hasta que lo ve desarrollarse qué información tiene cada uno de los personajes que está metido en el plan el lector no lo sabe hasta que les ve reaccionar a lo que sucede es una cosa muy bonita casi a través del ritmo fréntico y a través de las las sumisiones que tiene bastante bastante tangibles y realistas por eso son creíbles entre los personajes casi parece que estés de alguna manera casi corriendo con ellos intentando huir también no sabes muy bien lo que está pasando pero sabes que no te gusta estar en la tierra y que quieres irte con ellos a donde sea y como sea y eso que tuve un momento de pánico en el TVO cuando llegamos a un punto en el que tienes la típica situación que dices tú oh por dios no hagáis de esto una historia el giro de mierda del final es como no 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 hagáis esto o sea que decir me está gustando el TVO no lo convirtáis en esto por dios el TVO es tan bueno tan bueno que te amenaza con lo malo que podía haber sido y luego te da una palmadita en la espalda y dice no no soy ese TVO era broma soy un buen TVO no sé por cierto cuántas páginas tiene veinticuatro veinticuatro si el TVO es estándar pues se mueve se mueve vamos llega un momento de pánico llega a ese punto y digo no no me puedo creer que vais a estropear esto llevándolo por esta senda y de repente el TVO te guiña en el ojo y te dice no era broma eso es es como no hombre no mira el título que tiene Joy Wright por amor de dios es genial es genial desde la primera página hasta la última es una delicia no ser ahora realmente lo que vas a hacer con los otros tres números que te quedan casi no sé es otro principio el número dos va a ser otro principio sí sí va a ser interesante ver la relación entre los personajes sobre todo la trama ya casi es lo de menos sí ahora tenemos a ese tercer elemento que se mete muy al final del TVO sí que seguramente va a ser un poco también desestabilizador y va y a la propia pareja protagonista la conocemos relativamente poco entonces es interesante quieres ver realmente no solo el camino que les espera a partir de ahora sino el camino que les ha llevado hasta esta situación es muy bien es un cómic muy emocionante muy bonito sí es eso es emocionante es un cómic de aventura es un cómic de adrenalina es un cómic de hacerte sentir bien es posible cuanto más cuanto más hable de él más me estoy dando cuenta de que sí que es mi TVO favorito de la semana y después el diseño de los personajes ahí me ha gustado mucho me ha gustado mucho mucho no sé exactamente sí porque el diseño artístico de cada personaje no solo no solo representa lo que es el personaje hasta cierta medida sino también lo que parece de puertas afuera ambos personajes encajan con ese aspecto esa primera impresión que dan pero ambos personajes tienen más fondo del que parece que es parte de lo que les lleva a tener éxito entre comillas en esta situación y además ese fondo tampoco es no es que sea algo poco creíble encaja muy bien en general con la situación y eso es buena parte de ello es el diseño y las decisiones de diseño y estoy muy interesado en la straight woman que han metido al final del TVO porque es uno de estos personajes que dices tú es que estás ahí atrapado y no puedes hacer nada al respecto lo interesante de la inclusión del personaje que según va apareciendo casi no te crees que vaya a formar parte de este asunto es que claro si tenemos a una joven con más conocimientos de los que aparenta alocada y que casi es la fuerza motriz tras la aventura y si tenemos a otro personaje femenino que es de alguna manera eso la mujer recta y estricta que sirve de contraste el papel del chico es cada vez más misterioso porque al principio uno cree que ese es su papel a él le toca ser el serio y el recto mientras que ella es tú no aquí hay más matices todavía sí, sí, no está muy bien y también me ha gustado el color bastante hay algunas escenas sobre todo en concreto que están especialmente bien sí, el color de Irma Anibila está muy bien y el dibujo también me ha gustado que sería no solamente el diseño sino como la aproximación a la página la narración las expresiones faciales hay algunos momentos hilarantes de rostros que se ven reflejados en cristales con sorpresa total y anonadamiento supremo es como pero ¿qué está pasando aquí? oh mierda no creo que pueda estar pasando esto sí, exacto y no sé yo la verdad me lo he pasado muy bien leyendo este TVO ha sido como una sorpresa como y si no fuera porque se mueve tan rápido y porque he llegado al final del primer número veo que realmente los autores tienen capacidad de contar cosas en pocas páginas si no me hubiese dado pena de decir ¿eh? ¿cómo que cuatro números? ¿solo cuatro números? necesitamos más pero confío quiero decir creo que seguramente tendrán bastante concretado qué es lo que quieren contar y lo van a contar y fuera oye si después hay posibilidades igual de alguna cosa más con los personajes pues ya llegaría pero mejor contarlo pequeño contenido y bien contado que alargarlo y alargarlo y alargarlo no gran número uno muy 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 sorprendido y contento con este yo y raíz mira por dónde mira usted de vez en cuando hay sorpresas un cómic de boom que igual dices tú bueno boom y tal normalmente no solemos salir contentos suele haber de todo pero esta vez esta vez salimos contentos vale vamos con el último te veo que vamos a comentar esta semana si la sorpresa de la semana en un mundo con catálogo previos y canales de distribución tradicionales donde sabes que cómics vas a leer cada semana prácticamente cada tres meses vista claro viene para el syndicate y te tira un te veo a la cara y te lo tira así con un aviso en un tweet o con un correo electrónico o dependiendo si 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 eres una persona de bien y has pasado por panel syndicate anteriormente tu correo pita al instante hombre dices tú ¿eh? ¿qué es esto? a nada que estés en twitter al momento se propaga como el puñetero fuego sí o en este caso como una plaga zombie como una plaga zombie sí porque estamos hablando de ese te veo prometido o bueno o no prometido llamémoslo H de los muertos vivientes de The Walking Dead en vista de ese acuerdo bastante disparatado al menos en su momento de decir no mirad vamos a dejar que Image publique The Private Eye en papel con su formato apaisado y todas sus locuras si vosotros nos dejáis hacer una historia de The Walking Dead solo para par el syndicate jajajajajaja entonces Robert Kirkman va y dice venga va sí se ve se ve que jugando al Moose Kirkman es peligroso es terrible te ven los olomagos enseguida sí sí a ver por hacer un poco de disclaimer yo The Walking Dead leía con mucha fruición sí y me gustaba sí después me dejó de gustar correcto dije esto va en círculos y no va a ningún lado recientemente por no sé azares de qué yo que sé igual la semana santa o mucho tiempo libre o lo que sea he tenido ocasión de ir más o menos poniéndome al día de dónde va la trama yo eso lo llamo recaída sí verdad es probablemente la palabra más exacta el asunto es que quiero decir ya no me engaño quiero decir aunque me meta la droga sé que me estoy metiendo la droga y sé que la droga mala o sea quiero decir no me llevan a no digo no he vuelto a decir no es que The Walking Dead es la vida es la hostia las razones por las cuales dejaste de leerlo siguen estando ahí sí sí claro sí sí sigue dando circulos dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez una y otra vez los personajes no paran de hablar y hablar y hablar y hablar y se aburren a sí mismos yo creo que hasta llegan a hacer algún chiste alguna vez al respecto no creo que no creo que esos son los fans los que los hacían bueno total que en fin conozco lo que es The Walking Dead le tengo cierto aprecio a la fórmula llevada de una manera en fin moderada sí como Dios manda sí totalmente de acuerdo pero la verdad tampoco es que saltase de alegría cuando dijeron no vamos a hacer un TVO de The Walking Dead para Panel Syndicate me pareció raro me pareció una escena casi propia de no sé de alguna película de los Coen algún tipo de acuerdo raro de películas de robos una situación muy extraña no sé no sé es es una situación rara rara en general por un lado tiene Spanish Syndicate en papel lo cual está bien a los que no les guste el formato digital pues tienen un buen cómic que poder comprar el papel bueno correcto llega más gente todo bien y por otro lado pues tienes un teoreo The Walking Dead hecho por otra gente que el aire fresco siempre ayuda y además bueno pues sirve para dar más todavía más a conocer Panel Syndicate que yo quiero decir ya he dado bastante la brasa con ello totalmente de acuerdo entonces en general la iniciativa me parece buena pero claro hemos venido a hablar del cómic sí vale para empezar el título del TVO es The Walking Dead The Alien casi me dio miedo cuando vi cuál era el título claro porque en fin porque de esta gente me espero cualquier cosa supongo que esta es una pregunta tan buena como cualquier otra para hacérsela a Brian Cabón y a Marcos Martín es como oiga ¿por qué el alien? pero eh no es una expresión que se suele utilizar para inmigrantes en general pero ¿por qué eligen esa y no otra? bueno en fin iba a decir que estos son muy especialitos también bueno ¿qué es lo que nos encontramos aquí? pues nos encontramos algunas de las digamos como son señas de identidad de los muertos vivientes en cuanto a cómo está hecho un TVO que es por ejemplo en blanco y negro aquí no hay color más que alguna algún puntito de color y tal aquí y allá para en fin darle ese toque en algún momento pero al mismo tiempo tenemos también algunas de las señas de identidad de lo que es panel syndicate o sea formato apaisado y por supuesto solamente en digital no se lee muy diferente en realidad de algunas otras obras de panel syndicate del panel syndicate que ha estado haciendo nosotros TVO es una sensación es una sensación rara porque por un lado uno siente la familiaridad del planteamiento habitual de panel syndicate ya solo por la orientación pero también es una un poco una trampa porque el planteamiento de Marcos Martín en las viñetas no es del todo el habitual aquí es bastante menos exótico normalmente es más conservador funciona más con el formato más clásico que suele utilizar World Guinness pese a todo pese al formato apaisado por el otro lado tenemos solo entre comillas dos tercios de panel syndicate porque bueno Albert no está involucrado en el asunto pero vamos al ser un TVO en blanco y negro no está mucha y al no estar mucha pues esto no es panel syndicate del todo salvo en la portada si yo también soy de esa opinión y me parece que el feeling de hecho del TVO a ratos se hace un poquito raro ver esos esos bueno lápices no son porque esto es todo totalmente pero ver esos dibujos de Marcos Martín digamos descarnados al desnudo se hace un poco a veces extraño porque bueno su trazo también es el que es entonces es raro porque no no da la sensación total y completa de ser un TVO de The Walking Dead pero tampoco da esa sensación marca de la casa en el syndicate además la narrativa es bastante sencilla la historia es muy directa por humana que pueda ser sigue siendo una historia más o menos directa y sencilla The Walking Dead el TVO está ambientado en las primeras semanas por llamarlo de alguna manera de todo el follón las cosas están más o menos frescas está ambientado para colmo en Barcelona con lo cual de alguna manera está esa familiaridad y ese ese contacto con los primeros años los primeros meses de la propia serie de alguna manera te conecta no ya con The Walking Dead sino contigo mismo cuando te gustaba Walking Dead lo cual es una sensación rara al ser en apaisado y dibujarlo Marcos Martín y guionizarlo Brian si es es raro es raro porque yo hay algunos intercambios de diálogos que juraría que estoy leyendo The Private Eye es como es que hay cosas claro obviamente es el mismo equipo y es el mismo guionista y ahí dejes lo demás el TVO está bien pero lo que tú dices se echa un poco en falta ese toque que tiene a veces Marcos Martín para la composición de página para decir ay amigo mío me doy cuenta de lo que has hecho aquí perruzo que eres un perruzo aquí bueno está más contenido es como nadie que lea los muertos vivientes de manera habitual va a tener ningún problema ni se va a encontrar con ninguna cosa rara lo va a leer fácilmente lo va a leer bien después está el asunto este de ambientarlo en Barcelona lo cual pues bueno pues es un golpe maestro de marketing pero es un golpe maestro de marketing o sea bueno está bien porque es una ciudad que da juego de alguna manera también sirve para alejar ese enfoque de ese ambiente viciado constante de cientos de números ambientados con la misma gente al menos parte del reparto en una sección muy pequeña de Norteamérica abre una ventana no solo permite sí pero vaya podría haber sido en cualquier parte del mundo sí sí que no fuera Norteamérica sí podría haber sido cualquier otro lado en este caso pues la familia podría haber sido no sé Roma Venecia me da igual sí en este caso está la ventaja de la familiaridad de Marcos con Barcelona y a la hora de disfrutar de la arquitectura de las páginas que son es una belleza de todas maneras yo no me quiero ni imaginar lo que ha tenido que costar hacer algunas de estas páginas ya porque en fin no hombre también es importante para el trasfondo de algunos de los personajes protagonistas es interesante porque es una ciudad muy cosmopolita es una ciudad costera en general da juego habría otras opciones cumple con todos los requisitos que la historia necesitaba entonces digo hombre pues mejor lo cojo de cerca que no de lejos pero sí la elección no es casual ni mucho menos vamos casual las narices es curioso porque es uno de los pocos tebeos este y el barrier número uno que no tiene opciones de idioma en su descarga ya 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 me di cuenta yo la verdad es que el tebeo aunque sea solamente a manera de de guiño o de pequeñas cosas hace algunas cosas que después los tebeos de panel syndicate lo llevan a saco sí es como como por ejemplo ya hemos dicho que es en barcelona algún personaje hablando en catalán sí pues sí y oiga y mi traducción no oiga es que habla en catalán sí cuando se habla en inglés o en inglés y cuando se utilizan otros idiomas o otros idiomas y ya está y es lo que hay y entonces pues los que los que hemos leído algunas otras obras pues nos entra un poquito la sonrisilla es bonito es bonito en general y en cómic es una historia autoconclusiva que funciona realmente bien el problema está si es que tiene algún problema está en que no va más allá de ser una historia más o menos normal de zombies tiene buen ritmo está muy bien tratada los diálogos son una maravilla el dibujo de Marcos Martín joder es el dibujo de Marcos Martín pero de alguna manera uno dice joder pues sí y zombies y tal y bueno pues no también hay que reconocer otra cosa a estas alturas cuántos números de los muertos vivientes de la colección digamos madre normal puedes coger un número y decir que te han contado algo vaya con un poco de chicha porque oiga evidentemente el ritmo es totalmente distinto en The World Guinness arrastras a los personajes a través de todo lo que les ha pasado y lo que les pesa y como eso condiciona sus decisiones aquí tienes presentación nudo y desenlace en 20 páginas o 22 páginas o las que sean aquí lo despachas mucho más rápido algunas poquitas más 20 y muchas tal vez sí 20 y muchas tanto al final hay unos sí están sus extras extras y tal son sí sin contar créditos 28 bueno 28 son bastantes pero bueno presentación nudo y desenlace en 28 páginas bien llevado bien contado bonito de alguna manera estructuralmente es casi como coger un paréntesis muy bien hecho de una de lo que sería la colección normal de los muertos vivientes es decir nada te impide contar las aventuras de algunos personajes antes de este TVO o después del mismo pero de alguna manera este este pedazo de historia que está cogido y este encuentro entre los personajes está muy bien llevado el problema es ese que está tan bien hecho como un TVO de los muertos vivientes puede estarlo prácticamente lo cual a estas alturas tal vez es que es decir mucho pero tampoco es decir tanto no sé no sé yo en fin me deja una sensación un poquito extraña el TVO lo he de reconocer o sea este está muy bien hecho pero también tengo esa sensación de decir no es esto lo que quiero que hagáis o sea quiero decir está muy bien pero quiero que el problema está en que por mucho que tenga muchas de las señas de identidad del equipo no es algo propio de ellos quiero decir es que para Brian Cabón y Marcos Martín el mundo de los muertos vivientes es demasiado normal es un apocalipsis zombie demasiado estándar no quiero decir no tiene ninguna de esas locas cosas que le suele inyectar Brian Cabón normalmente a sus historias bueno sin más eso sí si hay alguno de los lectores de los muertos vivientes por ahí que seguramente los hay y apaladas porque son un montón esta historia es totalmente canon quiero decir esta historia no es una es una cosa bueno o sea no no es lo que se han inventado ellos cuentan con el beneplácito total del señor Kirman para hacer esto hay algún pequeño guiño también respecto a la serie principal bueno algo más que guiño quizá está guay unión o lo que sea y está está bien pero ya digo yo he echado bastante de menos el color hay algo yo para mí para mí en el trazo muy limpio de Marcos Martín que se beneficia mucho del color de la potencia del color supongo que era esa sencillez esa línea clara era un equilibrio complicado de mantener supongo hasta qué punto haces un TVO de Walking Dead y hasta qué punto haces un TVO de Panel Syndicate la fusión está bien por un lado tienes un TVO en apaisado la narración el ritmo narrativo es muy distinto y aunque el mundo es el mismo lo he dicho el Walking Dead de Brian y de Marcos es muy distinto o tan distinto como puede serlo sin romper con el mundo en cuestión pero por el otro lado uno casi piensa se podía haber hecho más de alguna manera que si se le podía haber dado más libertad no lo sé y hacer un TVO a color contar las cosas de otra manera yo creo que a estas alturas no yo creo que a estas alturas los muertos vivientes es un fenómeno tan global tan conocido tan grande que esto es lo que es es como es la contrapartida de un acuerdo voluntarioso y muy bueno para ambas partes y tal y cual sobre todo quizá más para una que para otra que bueno es que tienes que atenerte a ciertas cosas no sé yo lo veo interesante por un lado tenemos una ventana como podría ser The Walking Dead con otra gente pero que siguiera siendo fácilmente reconocible como The Walking Dead ese difícil equilibrio cuando estamos muy acostumbrados a que los personajes de DC o de Marvel pasen por equipos y equipos uno tras otro y de alguna manera hablemos muy a menudo de mantener la esencia y al mismo tiempo de introducir novedades este cómic está muy bien a ese respecto es fácilmente identificable como The Walking Dead pero es fácilmente identificable como un TVP en el Syndicate tal vez le falte chicha porque son 28 páginas de Apocalipsis Zombie y ya sin año antes y un después pues no sé también puede ser que estemos de zombies hasta la polla tampoco lo descarto y particularmente los de los muertos vivientes puedo decir antes de que acabemos mi barbaridad de la semana particular porque bueno hostia a ver me voy a ir agarrando algo hombre ya sabemos que a nivel comercial no se podría hacer porque es lo que es pero un Kickstarter majo hay para recaudar unos dineros solo por ver como hubiese coloreado esto mucha Vicente no funciona no funciona no porque porque si fuera a llevar color Marcos lo hubiera dibujado de manera distinta ya si Marcos lo hubiera dibujado de manera distinta el guion y el texto serían distintos y es vuelta a la casilla de salida sobre todo sabiendo lo perfeccionista que suele ser Marcos para según que cosas que bien gracias gracias me refiero a que no lo puedes bueno si en tu casa si en tu casa quiero decir como no tiene ningún tipo DRM free eso es puedes coger y colorearlo por números saco el paint la cosa más asquerosa que haya para colorear coge el cubo de pintura y dices tú colorea con Marcos hostia ese concepto de libro de colorear de Marcos Martín en fin si bueno colorea con Marcos nos ha jodido Marcos es el que hace el dibujo no es el que colorea colorea a Marcos Martín con Muncha Vicente si pero no entonces con el paint va a ser que no le haces sonor va a ser ya a saber que diablos de herramientas utilizará hoy en día un colorista digital no sé Muncha en concreto habrá que preguntarse en algún momento pues si doctoresdeltiempo.com os ha ofrecido Entre cómics repaso mensual ¡Suscríbete al canal!